Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Una pregunta al señor abogado. Sí señor, ¿cuál es su pregunta señor? Si por ejemplo una districa torni te carga fraudulentamente de cargos criminales, ¿tú lo puedes demandar por criminalmente destruirte la vida? Le escucho en la voz. Es una cosa bien fascinante, pero en el historial entero, en el historial entero de nuestro sistema penal aquí en los Estados Unidos, eso nunca ha ocurrido. Solo ha pasado una vez en el historial de los Estados Unidos, donde un fiscal ha sufrido una consecuencia penal por hacer una acusación falsa y fue en una situación donde el fiscal a propósito escondió evidencia enseñando que un acusado era inocente por haber cometido una falta. Pero generalmente la respuesta es no. Si la fiscalía cree que tiene suficiente para convencer o hasta engañar a un jurado de que alguien es culpable, ellos proceden con el caso y generalmente no hay consecuencia para ellos. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex Abogado. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue la...